La última puesta en México de Alcatel es un equipo de gama media que nos sorprende por sus grandes características, nos referimos al Alcatel 3X. Bien, comencemos por la parte del diseño, donde vemos que la marca conserva el modelo que hemos visto en los equipos anteriores, con su sistema de cámaras a un costado izquierdo y en el centro su sensor dactilar, que funciona bastante bien, aunque no es tan rápido como me gustaría. Además, él integró una pantalla Super Full View de 6,52 pulgadas, una de las protagonistas del teléfono, ya que intenta centrarse en la calidad de la imagen, dándonos más de 16 millones de colores. Es de cristal fino y tiene unos marcos reducidos, donde encontramos el notch en forma de gota, donde se encuentra la cámara frontal. Otra gran novedad es que se le integró un botón de acceso directo al asistente de gogle. Sus dimensiones son de 164.85 x 75.8 x 8.39 milímetros y su peso es de 178 gramos. En la parte interna contamos con un procesador MediaTek Helio P23 Octa-Core, un procesador bueno que podrá mover tus aplicaciones de manera correcta. Obviamente no esperes un rendimiento excesivamente bueno, pero si no eres un usuario exigente, podrás tener algunos juegos y aplicaciones. Cuenta con dos versiones de RAM, de 4 o 6 GB y una memoria interna de 64 o 128, dependiendo la versión que escojas, y se puede expandir mediante una tarjeta microSD. Lamentablemente en el sistema operativo tenemos Android 9 Pay. Por la autonomía tenemos una batería de 4000 mAh, con la que la marca nos promete una duración de todo el día, con un uso moderado, aunque no esperes mucho del cargador, ya que no contamos con carga rápida. Ahora, pasemos al estelar del teléfono, la cámara, donde tenemos tres lentes. El principal es de 16 megapíxeles con apertura 1.8. El segundo para el gran angular es de 8 megapíxeles con apertura 2.2. Y el tercero para el modo bokeh es de 5 megapíxeles con apertura 2.2. Para juntos brindarnos fotografías con buen detalle, acompañados de la inteligencia artificial, que le ayuda mucho a la cámara. Además del modo nocturno para el video y fotografías, que a decir verdad no es muy bueno, pero para la gama a la que va segmentada está perfecto. Por la frontal tenemos 8 megapíxeles con apertura 2.0, donde nos brinda fotografías con buenos colores, aunque la entrada de luz no es muy buena, pero para redes sociales funciona bastante bien. Por último su precio, el cual es de 3.999 pesos mexicanos, un costo justo para todas estas características que nos brinda. Bien, esto ha sido todo por mi parte, realmente espero que les haya gustado y servido este video. Díganme en los comentarios que les pareció y si tienen alguna duda. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal. Hasta luego.